buenos días vamos a hacer hoy un directo para mostraros una de las novedades más esperadas de los últimos meses yo diría que desde el mes de abril es el producto que más por el que más nos preguntáis hoy nos ha llegado la primera black magic poke cinema cámara 4k la primera poke 4k por desgracia es la nuestra de demo la que tenemos para enseñaros y para hacer pruebas y probar los accesorios que nos estáis preguntando continuamente si funciona con tal estabilizador con tal otro portal bueno pues ya tenemos por fin esta unidad que es esta que como veis ni siquiera la hemos abierto todavía a partir de este momento nos han dicho que ya empezarán a llegar las unidades de venta ya que los que estáis inscritos en nuestra en nuestra lista lo que había hecho la pre reserva que soy mucho soy bastante poco a poco empezaría a recibir comunicaciones nuestras para completar la compra y recibir vuestra vuestra cámara no tenemos ni idea de cuántas nos van a enviar o sea no sabemos si la semana que viene nos van a enviar 2 o 35 si nos envían 2 tardaremos mucho en entregar y si nos envían 35 nos quitaremos la lista de espera pues bastante más pronto no depende de nosotros depende de ello y ojalá nos enviaran todas las que tenemos pedido para poder suministrar todos los pedidos pendientes vamos a abrirla con vosotros para que veáis o descubráis a la vez que nosotros qué es lo que es lo que trae como veis la cajita ya no es la caja negra típica de black magic sino que le ha dado un toque un poquito más moderno con este fondo fondo blanco como siempre con todas las características serigrafiadas en la en la caja fotos de toda la postura de la cámara características entradas salidas la caja casi es un catálogo si lo abrimos casi un catálogo importante incluye la vinci resolestudio vale 200 290 euros que están dando sin costo al comprar la cámara estamos el plástico aquí nos encontramos el cartón citó con el software el útil y las utilidades de la cámara y el manual vale que yo siempre recomiendo que lo descargáis de la página web porque está la última la última versión da vinci vale la licencia de da vinci resolestudio el alimentador de la cámara por si queremos a corriente o queremos cargar la batería con la propia cámara y aquí tenemos todos los que son los enchufes eléctricos de distintas para europa eeuu asia vale batería una batería es tipo lp 6 ya nos olvidamos de las de tampoco capacidad que tenía la primera pocket y bueno nos dan una lp 6 tenemos como accesorios tenemos kits de dos baterías un cargador un precio muy interesante de la marca cupio lo podéis ver en la página web en un apartado que tenemos exclusivo para la black magic pocket 4k con todos sus accesorios y bueno aquí está la protagonista de la película vamos a quitar de aquí la caja bueno pues aquí la tenemos vamos a quitarle el plastiquito no sé si la habéis tenido ocasión imagino que sí de verla anteriormente en fotos o de verlas en en algún vídeo de demostración o presentaciones o tal pero bueno está el equipo como veis no tiene nada que ver no es tan pocket como el modelo anterior es una cámara de un tamaño considerable más o menos el tamaño de mi mano yo tengo la mano medianamente grande pero bueno tiene muy buen agarre sorprende que por el material en el que está construido pesa bastante poco se sujeta muy bien con una mano sin sin que suframos el peso en el antebrazo montura micro cuatro tercios ya sabéis lo mismo digo en la página web tenéis un apartado de black magic pocket 4k con todos los accesorios dentro de ellos están las lentes tenéis todas las lentes tanto de sam jam como la panasonic lumis como muchas otras para que podáis elegir la y comprarla conjunto conjuntamente con la cámara tenemos un kit de cuatro lentes de sigma a muy buen precio que es bastante bastante interesante en el lateral tenemos las conexiones de entrada de micrófono con mini jack auriculares salida hdmi que es la hdmi de tamaño grande full mucho más cómodo mucho más seguro dentro de la poca seguridad que da este tipo de conexión y aquí abajo tenemos la conexión a 12 voltios el usb-c que en este caso tiene toma un protagonismo importante porque esta cámara podemos conectarle un disco duro usb-c tenemos los de g technology listos para conectar a la cámara y grabar en disco ssd esto nos permite tener unas capacidades de 512 gigas o de un terabyte a un precio bastante bastante contenido no presentan el eva como tienen de momento las tarjetas cfas y un conector mini xlr para poder conectarle micrófono con conexión xlr e incluso te proporciona alimentación phantom existe un kit de cables mini xlr xlr que se suministra parte es un asesorio que lo podéis encontrar en la página web también que nos permitirá conectarle aquí cualquier tipo de micrófono de micrófono profesional la parte superior encendido y apagado botones de función rosca hembra de un cuarto para accesorios podemos colocarle un adaptador de un cuarto hasta pataflada por si quieres poner un micrófono que tenga zapata flau o una antorcha o lo que queramos también lo tenemos en la web en el apartado de accesorios botones de acceso directo a balance blanco iso velocidad botón de rec y otro botón de acceso directo aquí delante para manejar el diafragma de el diafragma de la lente botón para enfocar y distintos botones de acceso directo a distintas funciones del menú la pantalla como veis de un tamaño considerable vale un tamaño bastante bastante grande y bastante bastante bueno en la parte delantera tenemos la montura unos altavoces y en la parte baja en la rosca de un cuarto lo mismo para poder ponerla en un trípode o poner ponerlo en un monopié en un estabilizador o donde donde queramos compartimento para para batería que como he comentado son tipo lp6 de canon o sea que lo que vengáis de canon 5d 6d 7d no tendré ningún problema porque usa la mismo el mismo tipo de baterías y aquí en el lateral en el lateral tenemos el compartimento para las tarjetas imagino que sabréis ya que depende de la tarjeta que le pongamos tenemos distintos formatos de grabación posible tenemos para tarjetas sd en la que grabamos en un tipo de códex de menor nivel y tarjetas cefast para poder grabar digamos en raw y en la totalidad de los frame rate y códex que nos ofrece la que nos ofrece la cámara aquí una ranurita y aquí otra para poder ponerle una correa así si queremos bueno esto es esto es todo vale que sepáis que ya están aquí si nos queréis llamar para preguntarnos podéis llamarnos las veces que queráis que vamos a contestar siempre pero ya os digo que no depende de nosotros el tiempo de espera en cuanto al suministro mientras antes nos entreguen antes tendréis vuestras cámaras pero no depende de nosotros vale venga cualquier duda podría hacerlo en comentarios o llamarnos por teléfono escribir un correo electrónico gracias